El primero se refiere a las medidas de seguridad que deben garantizar los prestadores del servicio, las cuales deben ser equitativas y no discriminatorias en cuanto a calidad, oportunidad y precio. El segundo precepto hace referencia al contrato celebrado entre el concesionario o permisionario y un pasajero, el cual se ve reflejado nada menos que en el boleto. Así entonces, al comprar un boleto de aviación, se está contratando un servicio, lo que como cualquier otro contrato comercial, trae consigo obligaciones y derechos para ambas partes. Sin embargo, en últimas fechas se han detectado diferentes quejas por parte de los consumidores, siendo los principales motivos de malestar el cobro indebido, el retraso de los vuelos, la sobreventa de boletos, el incumplimiento en el servicio y la negativa de pago por pérdida de equipaje. Cuando se dio a conocer el fraude cometido en contra de la Compañía Mexicana de Aviación y la terrible crisis por la que atravesaba la Administración Federal de Aviación, bajó la calificación a las aerolíneas mexicanas de categoría 1 a 2, en razón a que las autoridades de aviación civil de México venían realizando una deficiente supervisión de la seguridad operacional de las líneas de aviación civil y comercial. Con la suspensión de operaciones de Mexicana de Aviación y su hundimiento, los abusos y malos tratos se volvieron práctica común por parte de la otra aerolínea de gran tamaño de nuestro país. Nos referimos a Aerovías de México SADCB, mejor conocida como Aeroméxico. Usuarios y agencias de viajes han documentado en varias rutas que dejó de cubrir Mexicana y que ahora tienen en exclusiva Aeroméxico, el incremento de tarifas ha sido de entre un 40 y un 60 por ciento. Y el problema es que aún pagando precios de auténtico abuso, los clientes no obtienen un buen servicio. La Procuraduría Federal del Consumidor ha reportado un incremento considerable en el número de quejas en contra de la citada línea aérea. Incluso se instalaron módulos en 16 aeropuertos para atender las quejas por retrasos y cancelaciones de vuelos de Aeroméxico. Es una realidad que esta aerolínea, amparándose en la falta de competencia real y estableciendo casi un monopolio, ha incrementado los costos de sus vuelos desmesuradamente y ha dejado de brindar un servicio de calidad a los usuarios, los cuales tienen que sufrir retrasos y cancelaciones de sus vuelos sin que nada se pueda hacer. Por otro lado, la misión de la Comisión Federal de Competencia es proteger el proceso de competencia y libre concurrencia mediante la prevención y eliminación de prácticas monopólicas y demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados para contribuir al bienestar de la sociedad. Sin embargo, esta dependencia ha dejado en el desamparo a los usuarios de los servicios prestados por Aeroméxico. Y es por lo que aquí ha expresado que nuestro grupo parlamentario, el Partido Verde Ecologista de México, desea apoyar de manera total el punto de acuerdo que ha hecho suyo nuestro compañero diputado Manuel Añor Bebaños, para que sea así este organismo federal, en el ámbito de su competencia, el que determine en su caso si existen prácticas monopólicas o no por parte de Aeroméxico. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias. Gracias.